Salsamendi consideró la gestión que finaliza y dijo que fue buena, además de indicar metas alcanzadas en líneas generales. Entre otras cosas, dijo, hemos bajado la reincidencia de jóvenes en rapiñas. En general, la evaluación que hacemos es buena, sobre todo en los avances en materia de primera infancia en todo el país. Ha sido un crecimiento el más explosivo que han tenido todas las líneas en materia de primera infancia, sobre todo a partir de la creación del Plan CAIF hace ya 27 años. Teníamos como prioridad la generación de 100 nuevos centros o reparaciones de los mismos o ampliaciones de los mismos. Vamos a llegar a 167 al final del quinquenio, por lo cual hemos sobrecumplido la meta que teníamos planteada. Teníamos un problema muy grave vinculado a todo el tema de infractores y fundamentalmente lo relacionado con las fugas constantes que se producían, la falta de acceso a los temas de educación y trabajo en ese sistema. Se creó el CIRPA, se lo autonomizó, probablemente en este próximo periodo se vaya a la creación de una nueva institución que sería directamente un instituto de responsabilidad penal adolescente, pero hemos dado el primer paso y acabamos con un problema que era gravísimo para todo el Uruguay. Hemos bajado fuertemente la reincidencia en materia de rapiñas, que es el delito más grande que tiene nuestro país. En materia de hogares, en materia de infraestructura, hemos avanzado mucho en todo el país, estamos planteando la modificación fuerte del sistema de hogares que es parte del trabajo que vamos a hacer hoy, porque bueno, eso sí, independientemente de venir a despedirme, por razones obvias a mí me van a pagar el sueldo hasta el último día que trabajé, así que tengo que trabajar hasta el último día, porque si no la verdad que estaría robando la plata. Bueno, puede considerarse que en otros casos no estaba trabajando bien, pero por calidad no sé, pero por cantidad de trabajo la verdad que hemos dejado todo lo que pudimos en esta tarea que es extremadamente difícil, estresante, cansadora, pero que también brinda una cantidad enorme de satisfacciones.